Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con los partes de la guerra, porque los actualizamos. De un lado lo que dice Ucrania y del otro lado lo que informa también Rusia respecto a lo que ocurre dentro del teatro de operaciones. El último país ha notificado al mundo en general que en las últimas horas avanzaron en algunos lugares como por ejemplo Krasny Liman y también dentro del Oblast de Donetsk donde aseguran los propios rusos que lograron hacer contacto a través de sus armas con distintos puntos de artillería importantes para Ucrania. En cambio este país lo que ha informado también en las últimas 24 horas es que se desarrollaron más de 20 combates a lo largo de toda la zona de primera línea y hay que sumar también al margen de lo que el gobierno de Volodymyr Zelensky notifica en cuanto al avance de su contraofensiva que también hubo ataques reportados por parte del Ministerio de Defensa ruso y autoridades locales por ejemplo en las zonas de Bryansk y también en Belgorod ya dentro del territorio ruso y a través del uso de drones kamikaze lanzados por Ucrania. Bueno, nos estamos acostumbrando o al menos naturalizando cada vez más que Ucrania con sus drones kamikaze esté alcanzando objetivos dentro del suelo ruso en esta idea de que la guerra también se viva dentro del país que los está invadiendo.